Soy la profesora María Angélica Yala Celada, especialista en matemáticas, con experiencia en todos los niveles educativos y también estoy colaborando con la editorial en Alianza desde hace años en todo lo referente a educación matemática. Los libros de matemáticas del programa Siembra se plantean desde el enfoque de resolución de problemas utilizando el método Copici, es decir, partiendo de objetos concretos para luego asociarlo a imágenes hasta llegar a la parte simbólica. Estaré trabajando algunas actividades con los materiales del kit matemático. Estos son muy valiosos pudiendo realizar las operaciones matemáticas, potenciación, radicación, todo lo referente a geometría y también la parte de estadística. Colegas, les animo a que utilicen los mismos para poder facilitar el proceso aprendizaje de nuestros queridos estudiantes. Gracias.